Me decías que trasladan esto al 18, el lunes 18. El lunes 18 hacemos... Está cerrada la cooperativa. Exacto, está cerrada la cooperativa. Siempre hay una cosa que tratamos la cooperativa, si cae así mitad de semana, bueno, vamos a hacerlo un poquito. Después también en distintas localidades, porque no solamente acá en Salto, este sindicato se ocupa también, no solamente de la cooperativa eléctrica, sino también a la generadora que es Oenergi, la transportadora que es Trasva, y la cooperativa de GAN, de Inés Indari, Arroyo Dulce. Los feriados en esos días, bueno, será particular en cada localidad, se dan como un acuerdo con los empleados. Y bueno, también a ellos agradecerles, saludarlos también en su día, porque son también compañeros nuestros y trabajadores de Luis Fuerza. También queríamos hacerle mención a ustedes que, bueno, vamos a contar con la presencia de nuestro secretario general, Guillermo Mosser, y nuestro primer secretario que es Dardo Fauréz. Y el secretario de Prensa que es Marcelo Recal, que van a también venir a este festejo. Y bueno, muy contentos también de tenerlos acá con nosotros. Les agradecerles a ustedes también. Y que es secretario del sindicato y secretario de la Federación de Luis Fuerza. Mosse. Guillermo Mosser. Mosse es secretario general de Luis Fuerza, digamos. Y secretario también de la Federación. Y Dardo Fauréz también es prosecretario de... Servicios Sociales. Servicios Sociales. En la Federación. Y en el sindicato, prosecretario general. ¿Cómo andan con los servicios sociales? Trabajando. Trabajando constantemente porque las cosas aumentan todo. Y bueno, pero bueno, así siempre sigue trabajando con el afiliado para brindarle un buen servicio. Hablando, haciendo convenio con los dentistas, los ortodoncistas. Hablando con los médicos, viste, porque siempre está el problema de que se cobre una diferencia. Ese es el gran problema que tienen todos los gremios. Pero bueno, seguimos trabajando y hablando con todos los médicos y bueno, para mejorar todo lo que sea la obra social. Sí, lamentablemente donde se siente, se ve la tensión o los beneficios que tiene uno en el tema de servicios sociales cuando le toca ir afuera por un problema muy complejo. Tenemos dos compañeros que tuvieron un problema serio y uno estuvo en el Favaloro. Bueno, dice que lo que le atendieron fue una barbaridad y no pudo poner un peso eso. Y otro está en el FLEMI. No en el FLEMI, sino en el FLEMI. Y también, la tensión es buenísima. No tienen que pagar nada, nada, nada. Hasta tienen una tráfica que lo lleva todos los días. Lo lleva desde el hotel de Luz y Fuerza, que también cuando hay casos de enfermedad es gratis, no pagan, hasta el sanatorio. Tienen una tráfica que lo trasladan a la gente para que cuando son del interior, que no conocen mucho Buenos Aires, se puedan manejar. O sea que, lamentablemente, uno lo ve, el mejor beneficio del servicio social es cuando le toca una cosa muy grande. Pero, por suerte, la tenemos. Porque si no tuviéramos eso, no sé qué pasaría. Pero, bueno, estamos en una lucha. Como decía él, el problema son los precios que se fueron ahora. Sí. Claro, todo el mundo quiere también salvarse. Los honorarios también se van arriba. El gremio está recibiendo el aporte un poco más, pero no es el aumento que se hubiese querido sacar, de acuerdo a toda la inflación que hay. Pero, bueno, turismo tenemos. Tenemos en Bariloche, Carlos Paz, en la cumbre que es de federación, en Mar del Plata hay dos hoteles, uno de federación y otro del sindicato. Y teníamos uno, pero por ahora ese es de federación, está en Villages. Eso es más difícil poder conseguirlo. Claro, los beneficios que tiene... Sí, tenemos, perdón, tenemos otro en Las Termas, en Río Hondo. Ahí hay otro hotel. Ese es de federación. Algo que es particular en este sindicato es que, bueno, para los afiliados jubilados, en la época que no es vacacional, los hoteles de federación son totalmente gratuitos, solamente tienen que pagarse el traslado. Así que eso es una cosa que nosotros destacamos siempre del trabajo que tiene nuestro gremio, ¿no? Y, bueno, y también con la parte de turismo, de servicios sociales, es muy abarcativa. Y la parte, ¿qué más? La parte gremial, que es la que va luchando día a día por el salario nuestro. Sí, sí, siempre estamos peleando con lo que recalcaba hoy Romero. Peleando, no. Dialogando con el Consejo de Administración de la Cooperativa, por más que nada la parte gremial. Pero hoy, gracias a Dios, dentro de todo, estamos bien. Se puede decir que el sindicato local está bien, la seccional está bien. Y, bueno, vamos a seguir trabajando.